Pero cálmate, pues, a ver, homi, a ver qué a todo pasó, hombre. Tomáte un traquita, que te pases de rabia, venido. Pero si no tengo rabia, homi, yo estoy muy calmado. Yo lo que estoy haciendo aquí es dándole gracias a mi Dios de que Estrellita apareció en ese momento. Si no, hasta la cárcel hubiera ido a parar yo también. Qué mujer tan brava esa, qué muachita, ¿no? Pues qué decís, mono. Brava, brava no es palabra, pangarita. Si vieron cómo todo el mundo se quedó quietecito, calladito, así cuando empezó a regañar tieso y parejo. Sí, hombre, eso es para que veas monosapia en la que te va pierna arriba, pues, ¿no va a creer que usted va a casar con una mojita de la calidad? Ah, no creas, hombre. Yo sé cómo manejarla, así de sencillo. Oye, este, a ver, es que él sabe... Pero qué hubo, pues, a ver, homi. No seas melindroso dejar esa vaina, homi. No, muachos, yo no hay que apagar, homi. ¿Para qué nos decimos mentiras, cierto? ¿Qué necesidad tenía? La culpa fue mía toda. ¿Para qué le iba a buscar pleito yo a ese cliente? Él no me ha dicho nada a mí, ¿cierto? A mí me dio mucha rabia que Sarita me pusiera a cantar ahí sin... ¡Sin mí, pues! Y contar conmigo. Yo no me lo puedo aguantar y no me lo aguanto más nunca. ¿Yo por qué eres tan flojo para esas cosas y esos dolores de adentro, homi? Yo no sé, eso siempre tiene que doler, hombre. Pero... Así corriendo toda cada carta con Rosa Molina, alta vez te dejemos aquí, hombre, pensalo. Tranquilo, tranquila, de que eso es una decisión que hay que pensarla, ¿cierto? ¿Sí o no, mono? Y no, vos corriste porque para cabeciduro las bestias y vos, pues... Ya, 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 deja esa cantaleta, hombre, que eso no sirve para nada. Y vos, Jesús, a ver, tranquilo, pues, que yo te conozco y de esta te levantas, hombre. Voy a levantar yo, hombre. No me levanto más, hombre. Vos tenés razón, pangarita. Yo hace rato, pues, que voy cuesta abajo. Y voy palo yo que me las pelo. Voy rodando, pues, y la vida me va impulsando también. Ay, marido. A mí ya no me para nadie, hombre. ¿Una vez? Una vez, Sarita, me dijo que... que tanto amor no podía caber en tres corazones. Y yo lo que pienso es que toda esa felicidad y toda esa alegría que teníamos... no podía caber en el mundo entero, hombre. No, yo no. Voy pa' abajo, pa' abajo, y no me para nadie, pues. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sí y el dolor de ya no sé Bajo el ala del sombrero cuántas veces he posado una lágrima asomada yo no pude contener Si crucé por los caminos como un par y aquel destino se empeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego yo no quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer Era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas yo no las puedo olvidar Sueño con el pasado que añoro Pero el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá Ay, mi margarita del alma Ay, mi estrellita del alma Ay No, mi hijo Si yo estoy acostumbrado a esos bonches y más duros Ave María, hombre Si usted hubiera visto la otra vez que me tocó pelear solo contra 100 indios Iba yo solo en esta carreta Ave María Eso sí fue duro Eso sí fue duro Claro que a mí me ayudaron unos amigos que yo tenía Pero como ellos eran invisibles y solamente eran cuatro y los indios eran como 100 Ave María Pero eso sí Eso es duro Ave María Unos duendes ¿Qué? Que si sus amigos invisibles eran unos duendes ¿Duendes? Ah, sí, claro los duendes Ellos viven donde nace el arco iris Yo si quiere un día lo llevo a conocer por allá Ay, sí, lléveme Pero usted sabe ir Oh, si yo nací allá, mijo Pero eso es un asunto súper secreto Yo allá no puedo llevar a cualquiera Pero a mí sí me puede llevar Tranquilo que yo no le digo a nadie Vamos a ver Vamos a ver Está bien Oiga, ¿y qué es eso? Cabeza con sesos para los preguntones que comen de eso Y bueno Nos vamos ya porque ya acabamos Eso sí Muy bueno ese cuento, pues ¿Qué hubo, mijito? Buenos días, doña Rosa ¿Le tiene como miedo ese muchacho a usted, no? Ah, ah ¿Miedo no? Bueno, cuénteme ¿Para dónde es que es que lo va a llevar? Ah, no, eso sí es un asunto secreto entre él y yo, mi señora Ajá Sí Vea Yo le tengo un negocito ¿Le interesa? A mí me interesa cualquier clase de negocio Quien pueda píntelo, mi doña Bueno, pues Entonces vaya a mi casa y hablamos Oiga Camarazov El que murió Sí, sí, sí Él andaba con usted ¿No es cierto? Sí, cómo no Yo alguna vez le di al pobre posada en esta humilde vivienda Ajá ¿Y él no tenía nada? Quiero decir, pues equipaje Puede que sí ¿Le interesa? Puede que sí Entonces también hablamos de eso Por allá le caigo De acuerdo Lo espero Hágame caso, mi hijita Vea No se meta más con el siete leguas ese Que de lejito se ve que es un avispado Que solo quiere sacar provecho Ay, pero lo único que hizo Fue traerme las cosas de Camarazov Pues sí, muy querido Yo no estoy diciendo lo contrario Ay, pero es que de pronto Le da por venirla a visitar Y todas esas cosas Porque es que yo lo he visto Por ahí de mucho piropo Y mucha formalidad con usted Sí Pero yo no le hago caso Bueno, pues Yo se lo digo Es porque es mi deber de mamá Nada más Ay, mi hijita Vea Porque Porque no recibe más a menudo a Andrés ahí Así el siete leguas ese No se le arrima más ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Me contó? Sí, él me contó Bueno, pues Y camine bajamos Y acuérdese, mi hijita Lo que le dije Más vale una vez colorada Que cienes colorida Camine, pues En ninguna parte me reciben con ella Pues claro Con una culebra Para mí es muchísimo más Es la única compañía Que tengo en mi vida ¿De verdad? Pues si es así Bien pueda Llévesela para Toledo Allá yo lo recibo Con caja y todo ¿De verdad? ¿De verdad? Si esa es su casa Entonces si yo me voy para Toledo Margarita puede estar conmigo allá Claro Ve a ver Allá lo espero Para que hablemos ¿Vos qué decís Margarita? ¿Vamos para Toledo o qué? Pues yo no alcancé a ver bien, ¿cierto? Pero allá abajo Se estaba formando una tribulca Pues con pelotera y todo Allá alcancé a ver a Juan Y al Monomontoya Pero a ver no Pero entonces no pasó nada ¿Cierto? ¿Y entonces qué? Pues no pasó nada Pues porque Estrellita llegó allá Y les pegó un regaño El maestro a todos Y desde acá alcancé a oír Sí, pero pues De lo que yo le dije ¿Qué? ¿De lo que me dijo qué? ¿O qué? ¿Qué sería o qué? No, pues como que quedó Que de lo del Pepe Sevilla Ah, sí, claro ¿Y por qué me pregunta eso mío? No, porque pues no, nada Yo es que escuché hablar de él Y entonces me dio la aventurera Por ahí a averiguar más de ese señor Ah, pues Pepe Sevilla ¿A lo que ya le olvidó o qué? Pues el papá de Sarita, hombre ¿No acuerda que quemó los papeles de ella, pues? Ese es ¿Qué tan raro ser? ¿Qué tan raro? ¿Por qué, hombre? ¿Qué ha oído por ahí usted o qué? No, no, nada Sino que Vea, y ¿Y qué tiene que ver el señor con Rosa Molina? No, con Rosa Molina nada, hombre La caminamos bajando, pues Que va a llegar a la demasiento una vez No, pues con Rosa Molina nada, ¿cierto? No, claro que una vez hubo un problemita, pues, por ahí Porque una vez, pues, hicieron el platar juntos Ahí a la salida de la corrida Y eso, pues, le dio a dar mucha rabia a Josué No, pero pues además, pues, siempre se acordó Lo escandalito, pues, como estaba tan pipiolita ella, pues Sí ¿Quién es Josué, papá? Tranquila, mi amor, que no me vio subir ¿Entonces qué? ¿Te vas a ir conmigo o no? No, ¿otra vez? ¿Cómo nos vamos a ir? No, pero es que esta vez es bien lejos del todo Vámonos los dos juntos Por favor, Sarita, yo no puedo seguir viviendo así No, es que no Acabo de encontrar a mi mamá Y ahora estoy esperando a que venga mi papá Pero es que eso no importa, Sarita A mí sí me importa Sarita, por Dios, yo me voy a morir si seguimos así Mira, no diga bobadas Mire, suélteme que ahí viene alguien y nos va a ver ¿Te vas a ir conmigo o no? Pues sí Suélteme, suélteme Bien pueda, siga a Andrés ahí Y el padre Ramírez, ¿qué te dijo, Estrellita? No, no te regañó Ay, no, al contrario, me felicitó y todo Y me dijo, pues, que a él sí no le parecía que yo me hubiera ido para el convento, ¿cierto? Bueno, claro que es que se había quedado callado Que es que, ¿por qué? A ver si de pronto el Espíritu Santo me iluminaba ¿Y entonces, para cuánto quedó la cosa? Para la fecha que dijimos, mi amor Y también le pregunté a ver qué opinaba, ¿cierto? Y me dijo que no, pues, que eso era cosa de nosotros Mientras tuviéramos tiempo para las amonestaciones Pues que él no se metía en nada Estrellita, ¿y le dijiste lo del cantor? Ay, no Es que yo no sé Yo me pongo a acordarme del matrimonio de Rosa y Abel Y, yo no sé, me da como un frío por todo el cuerpo Pero, ¿por qué, mi amorcito, si todo salió bien? ¿Bien? ¿A vos te parece que eso va muy bien, mono? Ah, no, pues yo digo lo de la ceremonia y todo eso, ¿cierto? Ah, bueno, si es por eso Pero yo sinceramente no sé A mí esas fiestas como tan elegantes Como con tanta bulla, con tanto espaviento Ah, yo no sé, a mí me parece que eso trae muy mala suerte, mono En cambio, mejor dicho, yo quiero que nuestro matrimonio Sea muy diferente al de ellos dos Si es, leyita ¿Sabes qué? Puede que tengas razón Mejor dicho, yo voy a dejar todo para que vos lo resolvás Así de sencillo, pues Ay, monito ¿Te imaginas? Ya casi, mi amor, ya casi Sí, mi amorcito, ya casi Por fin, ¿no? Todo lo que tuve que hacer para convencerte Mañana voy a ir donde me sea Susana La señora que me está haciendo el vestido Ay, esa señora como cosa de hermoso ¿Y cómo es el vestido? Ah, no, no tiene nada elegante, ¿no? Todo es muy sencillo, pero muy digno, eso sí Ah, y acordate, pues, mono Que vos no me puedes ver sino hasta que yo llegue a la iglesia Ay, María Estrellita ¿Y cuándo será todo eso? Es que yo estoy todo nervioso, pues ¿Nervioso, mono? Ah, yo más bien creo que eso es puro susto No Susto no es Estrellita Eso es... Otra cosa Ay, monito Pero es que usted no hace caso, bellita Hablarle a usted es como hablarle a una pared omni Ah, pues entonces no me hablés Y con eso se arregla todo, panga Pero, escúchame si quiere un momentico, ¿sí, bellita? Un momentico, nada más Mira, yo no te estoy diciendo que nos casemos ahora mismo Yo lo que te estoy diciendo es que pensés Que vos y yo nos vamos a casar algún día Y así te da menos duro lo de tu papá Es que vos no me entendés, panga Eh, María A mí nadie me entiende en este pueblo Ni siquiera mi papá Yo sí te entiendo Uf Si no te entendiera Yo no te aguantaba tanto desprez y tanto rendimiento Porque es que yo sé que Allá en el fondo tu corazoncito y en adentro Vos, al único que quieres Es a este negro que te trazo No échate enloquece y te quita el sueño Ay, panga, por Dios No me hagas reír Que yo estoy muy triste, pues O vas a decir que no, pues Decime que no, pues Aprovecha que estamos vos y yo aquí de frente, pues, solito Pues decímelo a ver Ve, ¿qué quieres que te diga? Decime que no me quieres Bien, pues, decímelo Pa' no creerte ¿Vos por qué sos tan eso, panga? Déjame tranquila mientras yo organizo esto, ¿sí? Pero entonces, pa' que cañas tanto, bellita, hombre Déjate querer pa' que hagas lo bueno que es eso Mira, te propongo esto Digámosle al mono que nos vamos a casar Y empezamos a hacer novios de verdad, de verdad ¿Qué decís? ¿Qué, qué digo? Que me acompañes a la cocina a arreglarla En vez de hablar tanta ociosidad ¿Vos qué tal sos pa' lavar ollas, panga? Mira, aquí tengo una olleta que no le sale el tisne por nada del mundo, pues Yo creo que le hace falta la mano de un hombre Vení, pues Ay, por Dios ¿Y entonces qué es, ahorita, qué más? No, nada Nada Entonces, de mucho entierro, pues ¿Cómo así? Perdón, no, es que, pues digo, el maestro se murió, ¿cierto? Y lo enterraron O no lo iban a enterrar Y entonces yo, yo no pude ir al entierro Porque no me dejó el doctor Echeverry No, tranquilo, eso, eso no importa Vea, y digo yo, pensando, pensando, ¿cierto? Él no dejó testamento ¿Testamento, camarazón? Pero si es que no tenía ni dónde caerse muerto No, pero ahí se cayó, ¿cierto? Pues, o sea, que sí tenía algo Pues Tiene una cantidad de cosas que no sirven para nada Y unos papeles ahí ¿Papeles? Sí, ¿papeles de qué? ¿Recetas? Sí, y otras cosas Pero, pero, ¿cosas de qué? No he hecho papeles de qué La verdad es que yo no he tenido tiempo ni de mirarlas Ah, pues si quieres yo le ayudo a mirarlos Si yo soy muy bueno para eso Yo, pues, o sea, es que muchos años uno en la notaría mirando Mirando solamente eso, papeles y sellos y papeles y sellos No, yo, yo no creo que sea necesario No Vea, ¿y por ahí no habrá un papel de De Pepe Sevilla? Sí ¿No es que usted quemó? Sarita, eso fue sin culpa Perdóneme, pero eso fue sin culpa Yo, yo, pues, ¿qué intención? Sí, yo tenía ir a la candela y entonces Se quemó Sí, ¿cómo no? ¿Pero entonces sí, sí hay o no? Sí hay papeles de Pepe Sevilla Vea, ¿sabe qué? Porque no hablamos mejor de otra cosa, ¿sí? Bueno, sí, está bien, perdón Qué calor, ¿cierto? Abel Abel Yo ya pensé que no venía, pues No, lo que pasa es que me demoré poquito porque tuve que pasar por allí por el café Sí Bueno, ahí traigo a Margarita ¿Y por qué no la pone allí afuerita? Pero, ¿cómo así? Usted me dijo que yo podía Ah, sí, claro que sí Pero no es para meterla, pues, debajo de la cama, ¿verdad? Pues, tampoco No, pero es que la puede poner en el cuarto de huéspedes Ahí va a estar muy bien ¿No cree? Sí, yo sí creo Permiso, Rosa Bueno, pues Vení, Margarita Quieto, amor Quieto, amor Quieto, margarita Bien, Margarita Gracias por ver el video.